un marica va a playa con un hilo dental se paseaba por allá todo así como la chique todo el mundo lo miraba raro todo el mundo en hilo dental en eso se presenta un pastor y le dice que joven como está el mundo de descarado como andas así con ese hilo dental no te da vergüenza si te viera tu padre que diría me mataría porque el hilo dental es de mi papá ella había comprado tiquete clase económica es más le tocaba al lado del baño y de pronto ella ve la comodidad de la clase de primera clase y se sentó la azafata le dice que pena señorita pero no puede ir ahí su tiquete es de clase económica es más a usted le toca al lado del baño dice ella no yo soy la modelo más cotizada de Colombia y yo voy aquí yo pagué mi pasaje para este avión yo no tengo que ver con eso yo me voy aquí hey que discusión hasta le mentaba a la madre señorita por favor colabore yo miraba la vaina pero yo decidí agachar la cabeza no me meto hasta que la azafata para no discutir más se fue para donde el capitán devuelo y le dice capitán tenemos un problema con Natalia París ella compró un tiquete de clase económica pero quiere ir en primera clase ahí está discutiendo y me mentó la madre y dijo una cantidad de cosas que no puedo repetirle capitán porque me da vergüenza el capitán le dice no te preocupes es Natalia París si es ella no pares bola yo fui novio de ella yo sé cómo controlar la situación no te preocupes ya voy enseguida el hombre se acerca ella en cuanto lo ve ella enseguida Richard lo saludó y él le dijo Nati Richard 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 no te creo no dijo Coqui Richard y él le dijo Nati cómo estás se dieron un beso en la mejilla un abrazo hey hasta yo dije que el abrazo estaba como que muy confianzudo o sea aquí estuve yo y entonces él después del saludo se acerca al oído y ella dice ah ok listo agarra sus motetes y se fue para su asiento donde le correspondía pegada al baño entonces la azafata dijo caramba capitán estoy sorprendida y yo a esa muchacha traté de decirle de mil maneras que le correspondía allá que le tocaba allá y ella no estaba en ergúmena capitán cómo hizo para convencerla no no yo solamente le dije hey Natalia estas sillas no van para Nueva York van para otro lado ve y siéntate en tu puesto ay niño ya 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 prótata donde Emiliano si donde Emiliano morillo mi hermano donde Emiliano Jorge Cura y dice y que estaba haciéndome la citología vaginal por favor hombre ya 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 ministra que hacemos con tanta polilla ya por favor hombre oiga ya ya por favor yo no sé por qué son tantos si ellos no se reproducen mierda mierda yo no entiendo ya ya Eugenio cálmate cálmate modérate Eugenio mierda esas inundaciones anales ya 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 caballo caballo fotógrafo ah si ahora es fotógrafo si si había caballo pelotero caballo marihuana bueno 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 ministra del medio ambiente este muchacho va a acabar con la marihuana ya 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 por favor no fumiguen para eso está el cachaco acaba con la marihuana el caballo el caballo hoy qué historia trae le dio la camisa qué historia trae usted hombre el marihuanero ya hombre por favor acabemos con la marihuana qué historia trae usted hoy mierda déjame hablar concolio déjame hablar mierda 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 jorge cura si la mujer de huevato si la mujer de huevato jorge débora 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 ay dios mío ajá jorge cura estaba encerrada en la cangrejera cartagena el sitio de fundín en cartagena está en la cangrejera zona de alimentación genital jorge cura en la cangrejera miente miente ajá jorge cura estaba encerrada con el padrino de huevita sinibardo ajá ¿cómo se llama? sinibardo 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 ajá y entonces el padrino de huevita ahí estaba ahí estaba débora vengara mujer de huevando encerrada con su compadre jorge cura qué horror qué mujer jorge cura no es un descaro estaba como papá en tenedor jorge cura ya hombre por favor impresionante en pleno rebocón machucón estaba haciendo el rato con su compadre pareció un pincho jorge cura bueno ya ya las descripciones abundan ya de pronto le suena el celular jorge cura le suena el celular jorge en blanberry ajá en blanberry le suena ella no dejó de moverse jorge miente miente esa mujer descarada jorge sí comenzó a decir ajá ajá sí aprovechaba aprovechaba sí 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 ajá hombre por favor o sea o sea jorge cura sí jadeo con la con la respuesta con la respuesta ajá 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 y entonces sí claro sí sí yo también ajá ajá sí sí yo también ajá sí sí yo también ok chao ajá con gol celular lógicamente compadre cualquiera pregunta o que cura ajá el mismo compadre le pregunta quién era Débora ajá y dice ya ni te lo imaginas ajá era huevando y huevando diciendo que va a llegar tarde porque está jugando dominó contigo ajá es quien lo goza ajá el nuevo lema del carnaval ya 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 estamos hablando de los cheques violaron el candado y lo mariquiaron sí 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 se robaron los cheques de carnaval entonces ahora el cuentecito no es quien lo baila es quien lo goza sino quien los cambia es quien lo goza ay dios mío aquí coge goña no aquí ese es el ambiente ese es el ambiente se robaron un cajero ajá se robaron se roban un cajero y que no se robe un acordeonero también se lo roban sí sí se roban un cajero y también un acordeonero un cantante un cajero y ahora un acordeonero sí 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 se roban hasta una loca preñaban ay dios mío por favor aquí sacan unas modas ahora está el el cango jumps el qué cango 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 jumps eso qué es una maricada una gente que se pone una zapatilla para dar brinquitos ajá el de los canguros sí 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 para que se les endurezca el hopo ay tengo hopo duro este es marica o sea tócame hopo lo que andan con los canguros eso es para que se les endurezca ay sí tócame hopo está duro parece una pared marica oye yo los veo por ahí corriendo en la mañana los sábados sí sí van entrando como si estuvieran como si estuvieran en la luna sí sí en cámara lenta ay qué haces preparándole hopo a Emiliano ya si no que llevale hopito a Emiliano ya le encuentres duro el Emiliano tiene que encontrar este hopo duro tío tiene marica hombre qué horror el canguro en lugar de estar en su casa me enfilando machete oh sí sí calzando a la mujer canguro ya 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 paisa ore ore ah sí a comer qué bandezas a paisa fríjoles un restaurante paisa sí ajá le pedí una punta gorda sí hey una punta gorda con dos arepas ajá yo pedí pedí esa no me gusta me gusta ya al favor al favor ya ave maría ave maría ave maría qué es una iglesia ave maría ave maría pues sí como que es una iglesia una punta gorda con dos arepas sí guay me trajeron una carne con dos lesbianas no aquí está el señor coja llave si los maría lesbianas quieren hablar como hombre coja llave y se agarra en el huevo y se agarra en el huevito se agarra en el huevito ore 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 esto es una historia una historia es una historia una muchacha en una fiesta sí una muchacha en una fiesta y ha llegado con un escote sí bastante pronunciado ah sí así se le veía la barba fidel como así escote hasta allá qué horror estaba un escote y entonces se le dían casi las puchecas ya yo me acerqué me acerqué me acerqué me acerqué ya y entonces me acerqué sí ajá es que yo me puse así como si fueran de las autodefensas ajá eso es así paraco paraco me acerqué y le dije hola ajá y me dice hola sí sí así como si oh y como te llamas ya yo había escuchado el nombre yo me quería rimar claro colombia colombia sí me dijo colombia te llamas colombia sí 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 y yo me la quedaba mirando así de arriba abajo oh sí 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 y ella niño ajá ajá ay sí sí bueno ya 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 yo me decía tú que tanto tú 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 que tanto me miras y yo ¿cómo que te llamas tú? colombia ajá y yo por eso ay niño pero es que tú me estás mirando mucho allá abajo yo es que estoy buscando el pueblito donde nací yo nací en el Orinoco ajá y ajá hay que buscar allá atrás que yo viví 10 años en el Caquetá ajá ajá de una tienda tenía un loro ah un otro loro otro loro otro loro ay Dios mío pero ese loro cantaba sí ah cantaba cantaba este no era grosero con los policías como el otro cantaba no ese era un cantante ajá y era un señor oiga le compro el loro dice no señor el loro no lo tengo de venta le compro el loro no lo tengo de venta mira lo que quieras que yo le pago le compro el loro ajá no y eso miró así y vio a un loro cojo allá dice bueno como no me quiere vender ese véndeme el loro viejo ese que tiene ahí dice no te vendo el cantante y te voy a vender profesional ajá 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 ajá